Get down, get down, get down todos merecíamos que nos la chupen y además el señor también está fumando y la gente ofendía también, que por qué está fumando y yo decía, ya está en silla de ruedas, bebo, ya está o sea, te voy a fumar usted en malparedes, bebo, ya además qué le va a pasar, se van a dañar los pulmones que se va a cansar cuando camine mucho, está en silla de ruedas y parece que yo tuve la misma camisa a la casa y estaba mi papá y estaba mi hermano menor, mi hermano menor tiene 12 años y pues me dieron la camisa y mi hermanito le preguntó a mi papá ¿cómo así? ¿cómo haces la camisa? y mi papá le dio pena y papá no había que decirle y papá no, pues, lo que pasa es que la señorita pues lo está ayudando a levantar y mi hermano, ah, porque yo pensé que se la estaba chupando pelié dos veces en la vida y las dos gané una pelié, ah, una pelié contra... en el barrio había malosos como en todo barrio y llego yo y estoy reviviendo chance cuando un hijo de puta me dice ahí va el gallina enferma uy, que a usted le dijeran gallina a usted aceptaba que le dijeran triple hijo de puta que le dijeran pirogo no rea pero que a usted no le dijeran gallina enferma paré y no, hijo de puta, no me dio cuenta quién era Barú era la rata más rata que había, pero pelíos y tal me dijo, si usted, Franco, esto es una gallina enferma yo venga, no me trate más del barú y dijo, ¿sabe qué? y su mamá sabe que mi mamá no sabe que es una chancera de mierda su mamá es otra gallina enferma cuando me dice así, ¿sabe que va a pelear? sí Barú, papi me dijo, hermano, lo espero en el parque le dije, dale, le caigo en 20 minutos que va a gallina enferma a usted y que a usted le dijera, maricada le dije, ¿sabe qué? yo caigo allá, kikiriki sería yo tan noble para las peleas si no conocía de eso que me puse pantaloneta yo me puse media deportiva y toda para allá y llegué al parque la zaheta se puso y estaba Barú Barú llega ahí y Barú con una pantaloneta más chingada Barú, Barú, Barú papi, yo soy muy frentero estaba, mármol el cacique guarapo y charco de sangre ¿qué opinó? ¿cómo fue? y levantó la mano y yo me encomendé a la santísima gallina trinera y se me viene encima Barú, parce? yo llegué y saqué la patica así para allá y pin en el estómago round 1 chao Barú, paso puta mierda los manes fueron mis me dijeron, ¿sabe qué perro? del parque usted es una buena persona usted es un varón en cambio esta lámpara que se cree lo más bravo de no sé qué y se le viene a gallina y se le viene a gallina ¿qué apodo tenió usted? eh, ninguno a mi me decían mucho cállese no me decían nada ¿alguna vez puso un apodo a alguien? sí, muchos muchos ¿cuál es el apodo? por ejemplo casquisuelta casquisuelta es más una característica que un apodo es que había una beija que era muy casquivana en la universidad porque la beija se había metido en una materia de feminismo y entonces sentía autoridad para ser casquivana porque ella que era dueña de su pueblo todo lo que es la feminista entonces yo empecé a decirle casquis luego empecé a decirle casquivanis, vagabundis, traga perros como si fuera un nombre científico el latín sus apodos son un latín para que sonara digamos sofisticado pero yo estaba diciendo zorra obviamente marica y un amigo de mi papá que le dicen carepalo ¿cari qué? carepalo le dicen carepalo y mi mamá un día mi papá le dijo como que puede se lo culió no mi papá le dijo que le dijera algo o sea le mandó una razón que no culiera el mal dijo dígale por favor al carepalo tal vaina y mi mamá fue y le dio pena decirle carepalo le dijo disculpe señor rostro de madera a mi mamá el chiste de mi mamá si no les gustan los chistes quieran a mi mamá ¿cuál sería su alias si estuviera en una bandola la hijo de puta? charco de semen charco a mi un día Juan me dice venga lo que pasa es que el día que yo me case yo le dije marica pero primero el matrimonio homosexual es ilegal él es el camarógrafo que es lo más difícil de grabar a todos tus hermanos lo más difícil de grabar es a Juan González enfoque la tiene que enfocar tiene que hacer movimientos hay ese mar que tiene que hacer tiene que cagarlo hagámoslo bien hagámoslo bien tomados lo más difícil de grabar no pero en serio es como manejar esta ruedita pero usted le dice así ruedito usted no es profesional no sabe como se llama eso porque estuve en taller 5 como se llama eso de verdad profesor de la nacional se llama anillito que fue lo más lámpara que hicimos en la universidad hay golos reconocernos Yo estaba como en quinto de su maestra de la universidad, era una materia que se llamaba resistencia a materiales El profesor era conocido, que era el profesor, que era el malparido de todos Tanto así, que el man no repetía parciales Yo falté al segundo parcial, entonces yo sabía que el profesor tenía una hija Entonces voy a donde el profesor y le digo, venga profe, lo que pasa es que yo no pude venir al segundo parcial Y me dijo, si, que quiere que haga Y yo no, profe, lo que pasa es que, pues yo estaba acompañando a mi hija a la quimioterapia Ay, mucho hijo Pues no pude venir Y el profesor, que, como así, tu hija cuando es, no, tres añitos Ay, mucho hijo, voy a atacar a nadie Y el profesor, y que, que tiene tu hija, no, profe, leucemia Uy, usted es mucho tiro El profesor, no, tranquilo, le hacemos el parcial, lo repetimos Claro, profe, una Cuando es cuatro, me suena un encuentro y me dice, venga, muchacho, y tal Y tu hija, yo no, profe, ya falleció la niña Tu que porno ves, cuando te metes a exvideos en el buscador Yo una vez vi un video porno muy extraño Llegué un video, huevón, donde la vieja El man se viene en un vaso La vieja saca un cepillo de dientes, lo mete dentro del vaso Se limpia los dientes, ¿no? Y yo, favoritos A mí me parece raro cuando empiezan a decir, pégame Y yo pego, pero, pégame duro Y yo empecé a pegar duro, pero me daba vaina porque, pues, marita Era la novia de Pedro Era la novia de Pedro, no le cascaba así, huevón Se la va a entregar a Pedro toda cascada, Pedro le va a preguntar, ¿y esos morados qué? Si usted alguna vez se ha probado su propio semen Yo soy bien curioso Pero usted que tanto probó A mí me da curiosidad, sí Porque me da curiosidad saber que Un poquito, yo no me mandé un tarrado así con los tilos Sí, claro, lo he hecho en duda Yo lo hago como seguidito, ¿no? Yo podría inventar que sí, que diariamente desayuno Y en vez de leche a los cereales le he hecho semen Pero primero que todo, no me sale tanto No, 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 me masturbe un par de veces, hace ya, ¿qué hora es? Por ejemplo, estoy yo debatiendo o intentando armar un chiste Que me gaste segundos Yo sé que esto es una caminada Pero hasta la más baja caminada, si es en desorden y tal Puede aburrir o no sea, no pisarnos Primero no pisarnos ¿Babys, jugué a la botecita? Sí, jugué a la botecita, pero jugábamos... ¿Y eso que es más feo que usted? ¿Usted que dijo de interrumpir, malita fea? Jugábamos la verdad, se atreve, y cuando jugaban conmigo Siempre decían la verdad, preferían decir la verdad Así que saqué muchas verdades y me entregué más a la verdad La primera verdad que pudo haber concluido ahí fue esa No soy tan pesable, sí, esa fue la primera verdad La verdad no quiero besar, era lo que decía ¿El primer trabajo que usted tuvo, ¿cuál fue? El primer trabajo que yo tuve fue No pate de chuparme Pero eso lo hacía por hobby, eso no era trabajo Eso no era por justo Para mí nunca fue un trabajo Fue una vocación El primero fue vendiendo películas Vendiendo películas No creí que iba a decir eso Vendiendo películas No, Camino vendiendo películas Camino vendiendo películas Lo riega, lo riega No, películas Películas, películas ¿En dónde? Películas y películas La primera vez que gané plata como así trabajando fue vendiendo películas Y gané plata y las 250 locas me las compré en películas Mi primer trabajo fue logística De guardaespaldas De guardaespaldas Logística de eventos y me tocó ir a un concierto de Sin Ánimo de Lucro Y entonces me tocaba, la gente entraba y quería entrar gratis Y decía, pero es que es Sin Ánimo de Lucro Y yo decía, no, ese nombre es la banda ¿Denis parece el que le enseñó a tocar niños a Garavito? No, 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 Garavito es el que ejecuta mi obra Porque yo no... Pues yo no quiero mancharme las manos ¿Y la ejecutó? ¿Como estaba cambiando? No, le faltaron un par de detallitos Pero no vamos a hablar de eso Mi primer trabajo lo tuve cuando apenas salí del colegio En un restaurante En Chía, de hecho, en la variante ¿Y de qué me importa? Mi mamá me dijo, no hijo, te conseguí un trabajo Y yo fui... Me tocaba trabajar con gente re grande, re adulta Me ponían a cargar muebles re pesados ¿Cuántos años tenías? ¿Como 15? No, como 15 ¡Cuatro! Una vez me pagaron... 500 mil pesos Algo bien, 500 mil Y me lo gasté en peluches 500 mil en peluches Yo quería revender los peluches Y me voy a venderlos a donde los surten Que marica, ¿por qué allá los tienen más baratos, parce? Y yo me decepcioné porque yo llegué a la casa Y dos paquetas de peluches Me los vendía por ahí al Gran San O sea, así en la calle yo puse peluches Y puse el peluche Pero a mí me da pena A mí me da pena A mí me da pena Como es que yo no enseñó que iba pasando Yo voy pasando Es que a mí me da pena Espere que lo he pasado No me mentalicen Entonces yo lloraba Peluches a 5, a 5 le tengo el peluche Peluches Ayer a 24 de diciembre, parce Pero llévelo yo Señor Ay no, besito No así Deme todos Sí, igual en la cama también Me quedan como 50 peluches Por cada camiseta que compre Se vende un peluche de Daniel Pero que lo poseyó usted en ese momento para creer que los peluches le iban a sacar de pobre No, pues hay un libro que se llama Ah Hay un libro que se llama El vendedor más grande del mundo El vendedor más grande del mundo que vendía peluches no? No, no me acuerdo que vendía O sea, es que ni terminé el libro ¿Qué? ¿Cómo es la pregunta? Depende si la marihuana es adictiva ¿Yo opino? Yo llevo 3 años fumando y no me parece Pues como no la he dejado no puedo decir si No siento el problema Si la dejas una semana te emputa Sí, sí, da mal genio Entonces sí es adictivo Digamos si tú eres adicto a las putas, te estás comiendo una puta y quieres comerte otra puta Sí, sí Yo no soy adictivo y sí Cuando usted está fumando un porro, tiene ganas de fumarse otro Muchas veces no queda como bien ahí Entonces si se excede también como que da el chonche muy rápido o algo así Entonces pues no aguanta ¿Qué dice el en chonche? Dice esa perecilla Pero un niño fuma marihuana y vive más en chonche Pasa lo mismo con la grasa Pero al marihuanero le da ganas, o sea le da ganas de gastronomía de pobre De Tampico y Panrollo, de... No, eso depende del estatus o de ese a su... Sí, es que yo se lo he visto fumar a Lucho Gardeaza ¿Cuál es su comida favorita cuando vos estás...? La lasaña ¡Caviar traba, güey! ¡Una chimba! ¡Ah, ya hay patio bonito en las... ¿Cuál proceso? ¿Cuál proceso? ¿Cuál proceso? ¿Cuál proceso? ¿Cuál proceso? ¿Cuál proceso? Pues estoy muy engalocho Y pues allá soy muy satanizado, güey Son muy católicos, conservadores Marihuana Y ya esa fue mi experiencia Ah, bueno, Cristian lo felicito ¡Hombre! Un aplauso por Cristian Una gorra para Cristian ¿Tienen marihuana? ¿En su casa saben, Camilo? Sí Que me gusta el... Pero ahora lo son ¿Y en su casa, Eduard? ¿Qué? ¿Saben que consumes marihuana? Sí Yo soy de pueblo, ¿no? El marihuanero de pueblo es diferente al de ciudad Pero pues igual todos se guardan la vareta en las huevas en algún momento Entonces yo me... O sea, yo me toqué las huevas y no estaba el porro Estaba en el baño sobre el inodoro ¿Qué le dijo su mamá exactamente? ¿Qué línea le dijo? No, pero si no le dijeron nada por ser actor, güeyón No, me dijeron de qué va a vivir ¿Y de qué está viviendo actualmente usted? Deben dar marihuana Ahora hablemos de temas de actualidad Benecos, bueno, venezolanos Perdón, es que no sé cómo se les dice Se les dice invasores en realidad Pero es que se les dice así No, 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 no No, 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 no Yo no soy el que se enojo Pues yo tengo amigos venezolanos Tengo un amigo comediante que se llama Daniel Y con él escribimos juntos ahí, tal, tal, tal Y es chévere porque pues uno los retroalimenta Chiste, chiste bien Pero últimamente no sé qué pasa Y es que ya no me gusta escribir con él Porque se ríe de todo lo que digo De todo lo que digo se ríe Entonces yo no sé si es que mis veces son muy buenos O no tienen dónde quedarse Yo no sé qué pasa con él